Hola Juter, estamos grabando, por favor, tranquilidad, estamos grabando Yo recomiendo, recomiendo muchísimo que a cualquiera que se conecte a eso prescinda de la tecnología de 360 grados y se quede con Percebe Es una cosa que da paz Aquí, si venimos aquí, vemos a... Tranquilo Dani, es el futuro otra vez, te han vuelto a meter el futuro No es una webcast Aquí tenemos a Fox y el este de Ford donde se pachuchan los pachuches Donde no hace más que el fumé Luego, si vamos más acá, seguidme amigos ¿Qué es esto? Está hurto escribiéndole a su novia, que ha vuelto a reñirse Esto es la gente que nos puede despedir si molestamos mucho Pues de repente dices, piquera, a la puta calle, al paro de los pelirrojos ¿A quién le pasa allá? Ah, bueno, al Juter ¡Ah! ¡Al río con Juter! ¿Qué tal? ¡Han pipao! ¡Ah, bueno! Y podéis ver a Raúl, que no sepáis nada de él no vais a sacar la información y tenemos los globos de Yumi que los compramos, uy valios bueno, de Yuu bien que violento, es una pena porque los colgamos el primer día no yo porque no existía en el universo de esta gente pero vino aquí el primer día de Rusia puso los globos y dijo que haya mil de estos son unos cactus muy bonitos y ahora mira, voy a hacer una de estas que esto da mucha rabia en el 360 que miras arriba y no hay nada, pero mira hola Jutcher no pasa tranquilo no pasa nada Raúl no ha parpadeado todavía esto tiene varios visionados este chaval a ver si suena la flauta y se hace fuerte aquí no le temas al futuro no le temas al futuro que coño pueden verlo ellos miren donde miren que susto porque tú no fumas o a quien sea porque no miren si no te fumas es verdad todavía esa mierda o sea, todavía esa mierda o sea, me has dado a mi tu tabaco porque está sucesión de preguntas te hará un momento en el que tengas que preguntar ¿qué hago yo aquí? pero ¿por qué les estamos dando tanto? porque lo quiere el user el user es ansioso pero ya les damos tres horas y mira, aquí está aquí está Mar de promoción que no me vengas hablando ay, ¿cómo produzco las cositas? hoy se ven de los invitados 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 joder, en serio me estoy acabando yo no estoy no, que sea la última vez que me vengas hablando solo ¿cuánto ruido haces? por favor, que vengan los de allá a quejarse un atausito no, no ¡Chulcher! ¡Uy, que no pasa! que no, que no, que no acaba con su sufrimiento ya, por favor con que esté agónico eso ya está, ya paso shhh, ya está, hija fauzad cosas ¿cómo se apaga? es que no haya probado ¿cómo se apaga esto? ¿tapo todo? ¿cómo se apaga? bueno, tengo que estar feísima tan de cerca ¡ah! pues no hagas eso no sé cómo se apaga esto yo tampoco ¿le pongo una tela? tapalo